Música Estamos en chapa, ¿eh? Vale Bueno, conoces el arma que se llevaba arma o qué? Porque está muy lejos O sea, arma llevaba porque ha apuntado, pero no sé cuál O sea, si no llevaba mira no creo que me haya visto ¿Está en barracón o qué? Es que es lo que estoy mirando Ha ido a la dirección a la prisión creo ya A la siguiente prisión Sí, a la siguiente prisión Lo esperamos, tío Si quieres mira una hunting backpack y un cargador de acá, aquí Eh, lo veo, lo veo ¿Dónde? Creo que lo he visto Pero se va por la carretera, vamos por la carretera Está yéndose A 200 metros Pero por la carretera de fuera Sí, está yéndose, tío ¿Qué hacemos? Está guardando por el bosque ¿Hacia dónde vamos? Está viniendo hacia mí Va con un mohseña el cabrón Mira, ir a la derecha, cruzar la carretera y está yéndose las espinas ¿Por aquí? Sí, 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 no, espérate que como se ponga un poco mejor la empina Había una hunting pack ahí, eh Ya, pero ahora vamos a por el sur Mira, es que hace un murito en la espinita y se mete hacia el oeste Mira, lo acabo de perder Eh, la puta Tiene que ser ahí enfrente, tío Sí, tiene que ser ahí enfrente La puta es que si te ha visto a ti Tenemos que ir a por ahí Vamos al muro Yo veo, lo veo, está en el muro, está en el muro ¿Qué? Está cruzando, ha cruzado el muro ¿Hacia dónde? ¿Hacia ti? Sí, sí, va hacia mí Mira, está Está justo detrás Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está delante mí, está delante mí Lleva un Headshot Headshot Lo tengo grabado, tu headshot Lo tengo, estaba justo delante mí, lo vi, tío Aquí Y cuando iba a ir a por él Le veo como cae Leyenda, ¿dónde has salido? ¿O se ha ido? Dimitri, tengo tu trofeo